Las autoridades portuarias se reúnen para evitar, evaluar protocolos sanitarios en los aeropuertos. Es verdad eso. Voy a hacer un comentario antes de leer la nota. Y es que aquí en el aeropuerto, como que sin chivo, sin ley, que la gente entra. Y en otros países, usted lo ve con protocolos. Aquí hay que poner las reglas. Usted hay que chequear, usted tiene fiebre, usted tiene una temperatura media rara para atrás. Y toda la frontera también se grana. Las autoridades aeroportuarias se reúnen este martes para evaluar y validar el protocolo sanitario y aplicar en los aeropuertos tras el surgimiento de la nueva variante Omicron del coronavirus, así como también las medidas que se aplicarán en las terminales con motivo del inicio de la temporada alta de pasajeros. En la reunión especial en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Francisco Peña Gómez, participarán las principales autoridades aeroportuarias, aeronáuticas y la seguridad aeroportuaria. De acuerdo con los detalles, Luis López, director de comunicaciones del Aeropuerto Dominicano Aerodón, explicó que en el encuentro se revisarán todos los protocolos sanitarios y los procesos para validar que todo está preparado para la temporada alta de pasajeros luego de la reunión y de acuerdo con informaciones obtenidas se pondrán a anunciar nuevas medidas protocolares en los aeropuertos para enfrentar la nueva variante Omicron del coronavirus COVID-19, el cual ha sido detectado en varios países de Sudamérica y Europa. Señores, una variante que hay con esos extranjeros, hay que chequear todo el protocolo, tenemos derecho, igual que todos los países, a nosotros poner un stop con eso, porque aquí, no sé si todavía está eso, van cambiando, aquí hasta sin visa se puede venir a este país. ¿Entiendes? Eso, atención Luisito, mi amigo, Luis Abinader, que ponga atención sobre esto, que hay una variante y no podemos jugar, porque la gente lee los títulos y sigue a toa y no pone asunto. Cuando se habla de una variante de un virus, es que el virus va a coger fuerza. Atención, no queremos entrar en una pandemia, en otra pandemia, que duremos un año trancado, porque yo no lo resisto. Yo estoy más goido todos los días y estoy trancado comiendo. ¿Eh? Eso es increíble. Entonces debemos cuidar. Claro, cuidarnos. El país, cuidarlo. Por mar también aquí entra mucha gente. De esos trabajadores que traen esos furgones de Japón, de donde sea, por el mar, también hay que chequear eso. ¿Eh? Hay que chequearlo. Ah, de nosotros somos humanos también. No podemos dejarnos coger de nuevo. El motor del pueblo está ahí también. Si ustedes quieren, arrancamos de nuevo. Con la grabadera. Atención, Joel Apara, Tony Ecolático. Eso es así. Porque en todos los países usted lo ve que es con esa cosa. En el aeropuerto. Y aquí quieren venir. Y aquí quieren venir de su cuenta. De su cuenta, no. Hay que poner orden. Hay que poner orden. Nada más no es orden con los de aquí, con los locales. Exactamente. Cuando uno llega a Estados Unidos, que pronto estaremos por allá, por Estados Unidos todo el equipo sosobroso. Claro. En diciembre, los saluditos sosobrosos, estaremos en Nueva York. Ya renové el pasaporte. Ya saben, familia. Nos vamos, Villalona. Entonces, un saludo a María Curi también, que está activa con nosotros en el aire del pueblo. Entonces, las autoridades se van a reunir para evaluar. Quiera Dios que hagan un buen trabajo en cuanto al protocolo, a la protección. Sí. No, iniciar como cuando empezaron a restringir los vuelos de extranjeros aquí, que eso era un control de si está vacunado, de una vez que están en la prueba PCR, en el mismo aeropuerto. Entonces, que ahora ni siquiera la miran. Porque, por ejemplo, cuando vienen de aquí para allá, cuando se van desde aquí para Estados Unidos, cualquier país, no le preguntan mayormente nada. Si está vacunado, si la tiene, si la prueba negativa o positiva, si te dio anteriormente, o si tiene alguna fiebre o algo, porque lo distancian de los pasajeros dentro del avión. Entonces, cuando vienen de allá para acá, que me han dicho personas, ahí, obviamente, del aeropuerto de Estados Unidos, John F. Kennedy, donde sea que vengan, está todo el protocolo, la distancia, todo lo chequean, le toman la temperatura, le dicen que se han consumido hasta alcohol muchas veces. Entonces, eso se ha perdido. Y vamos a retomar eso de nuevo. Y tienen que saber que estamos todavía en el país, que hay una gran cantidad de población que no se ha vacunado. Entonces, esta nueva variante que tiene el COVID puede perjudicarnos al dejar entrar y entrar y entrar y personas salir sin saber y llevar un control de ese protocolo sanitario. Miren, a la gente que nos está viendo, por favor. Vamos a ver si se pone la pila, los que no se han vacunado, y van y se vacunan. Claro, sí, los que no se han vacunado. Los que tienen una dosis, dijeron que yo la mamá me vacuné para poder viajar. Los que no se han vacunado, no. Los que no se han vacunado tienen que vacunarse. La segunda dosis, que se la pongan y si no se pongan, se la tercera dosis de refuerzo. Yo me voy a poner refuerzo ya en unos pocos días. Ya ha pasado. Yo tengo la tres. A ver, ahí está tú, güey. Yo me la voy a poner a tres de a mí. Hay oponerse a la tres. No, 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 que contigo. Nosotros lo vamos cuidando. Porque, señores, esta variante del COVID es por dos razones. La primera es porque no se vacunaron a la gente allá donde surgió. Y segundo, porque a esos países, porque los países ricos como acá pararon, ¿verdad? Las vacunas. Y nosotros, los dominicanos, pudimos ver la brega que nos dio para buscar esa vacuna. Porque fue de China que nos trajeron esa vacuna. Dijeron a la oposición, la compró de Valdes, que compramos cosas de Valdes. Entonces, por eso tenemos esa variante ahí. Por ahora, la variante no representa, o sea, un peligro como la primera vez, ustedes saben. Pero aún así, eso no significa que hay que descuidarse. Es que las autoridades tienen que redoblar, reendurecer esos controles en los aeropuertos del país. En los puertos también, donde entran los barcos, para evitar cualquier vaina allá con este virus, que se descontrole aquí y tengamos que cerrar o limitar todo, que vuelva el toque de queda, porque un grupo de gente aquí no quiso vacunarse, porque creyeron mal el pastor de una iglesia del carajo de por ahí. O porque el Chile, la teoría de la conspiración, qué sé yo, qué pendeja. No, no, no. Así que vamos a ver si la gente va y se vacuna, que hay vacunas para todo el mundo aquí. Tienen que vacunarse, tienen que vacunarse la gente para que esto no llegue a este país. Sabemos que somos los más afectados cuando pasa algo. Entonces, nosotros duramos un año cerrado totalmente. Entonces, debemos nosotros poner la pila y póngase esa vacuna. Que ustedes hay que hablar de tanta caballada. Hola, gente. Me da cuerda. A uno cuándo también necio, que no le gustan vacunarse y necia. Que las mujeres son otras también. Sí. Que murió. Que murió por eso. Que se agapita se murió por eso. No se murió por la vacuna. Eso no es para matar gente. Loco y loca. El COVID se llevó, visto por estos ojos, que aquí en Macorí, se llevó, mira, era así por el fulgón, de que nosotros lo veíamos. Cuando todo el mundo estaba trancado, que nosotros andábamos en la calle, en la clínica afuera, en saco. En saco afuera. Esperaba que dieran a las 5 de la tarde para sacar los muertos. Y usted viene y dice que no. ¿Qué es lo que se le va a vacunar ayer y se murió? Loca. ¿Cuánto se llevó el COVID? ¿Y tú le contaste lo que se llevó el COVID? Entonces, cuando usted va con su jumbo a la clínica. ¿Usted sabe de qué hace una letrosa? No, flaco, porque usted con agua bendita se sana. Entonces, cuando usted va, es como dice Misael Camilo, los inyectan de todo en la clínica. Yo quiero saber, el que ha estado interno en una clínica, si le pregunta, ¿qué usted me está poniendo? Exactamente. Y por los sueros, que los ponen a mí ahí colorado a uno. ¿Usted sabe lo que están poniendo? Entonces, eso, Dios hace un ejemplo con la gente, porque Dios está cansado. Y cuando son peloteros, que se ingitan de amino, y se ingitan de to. Y caballín, y vainas raras. Caballín, que andan en el estadio entero hasta las 11 de la noche, y hay que llevarle un carro montado. Ven que ya. Y la vacuna no la quieren, Misael. Entonces, debemos ser conscientes. Ah, no, está bien. Yo sí voy de acuerdo que si usted tiene problemas de salud, consulte con su médico. Claro. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Mire, yo puedo, doctor, ¿yo puedo vacunarme? No, sí, no. Si dice que no, le den una constancia. Correcto. Y esa constancia, usted la platifica igualito. No, mire, yo no puedo vacunar porque yo sufro de esto. Entonces, hay que dejar esa loquera. Mañana voy a traer una lista de los amigos míos que no se han vacunado. Ahí, lo voy a decir aquí. Y foto. No le peguen a ese que está vacunado, que no está vacunado. Para que le dé vergüenza. Cuando usted se pega una manguera o una juca, ¿quién sabe si esa juca la la van? No me venga con delicadeza. Con finura. Y lo vape, que son líquidos de pasola que le echan. Lo vape. Los tragos de los sitios. ¿Usted sabe con qué que hacen los tragos? Había una gente que están muriendo por unos tragos. Hay rarísimo. ¿Tú no sabe cómo hacen los tragos? En los sitios. Usted se... Un traído. Un sesión de vida. Dame un cubalí. Y se lo ajustan. Y sabe lo que está bebiendo. Entonces, usted ora. Yo, gente, yo no la menciono aquí para que no tengan que matarme con ellos. orando en la puerta a las siete de la mañana con la pandemia, orando, ve. Papá, Dios. Dios mío, nunca habíamos vivido esto, Señor Jesús. Mándanos una vacuna. Y la musiquita a las cinco de la tarde. Volveremos a encontrar. Oye, ¿con qué que hacen los tragos? Dijo uno aquí, misaé, con agua lluvia. Entonces, volveremos a encontrar. Volveremos. Un año. Cuando eso saliera, a las cinco de la tarde. Literal, eso mareaba ya. Mala eso, eso santísimo. No con sentimiento a gritar todo el mundo. Señores, cuando yo me vi en Vistelvalle a las cuatro de la tarde que no había ni los perros en la calle. Y yo dije, Señor, ¿y qué es lo que estamos viviendo? Nadie. Y nosotros dábamos comida y era dejándosela afuera. Tenga. Doña, la comida. Que estamos dando comida. Póngala ahí en el piso y váyese. Ahí están los videos en las redes. Nosotros en Guagua con el medio, los muchachos, o lo inés, un equipo. Entonces, que vivió yo mismo después de la pandemia. He sido más delicado. o sea, pendiente. Usted tiene más pendiente lo que es a cuidarse la salud. Porque antes uno vivía a los focos, pero ahora no. Ahora uno debe cuidarse más. No es que usted va a andar delicadito como Camila, no. pero cuando usted nace salvaje, loco, loca, cuando usted nace, le ponen dos mil vacunas. Ahora, para cerrar con bolsa de oro, para cerrar con bolsa de oro, amable, cuando usted va a viajar, que lo pidiera un familiar, cuántas vacunas no le ponen. ¿Cuántas vacunas no le ponen? Usted dice algo. Y va a decir. Tiene que ponérselo obligado. Y va a decir. Usted va a viajar, diga que no, que usted no va a vacunar, vamos para allá. A ver si lo van a dejar pasar. Así, no, seguimos, vialona.